Te hemos encontrado puesto de V, cubierto de sangre, enterrando los restos de tu mujer y del repartidor de picha en el patio de atrás. En la bañera hay una motosierra llena de sangre, y les has disparado en la cama. El arma homicida tiene huellas tuyas por todas partes, y tú dices que no has sido tú. Que no, soy un chivo expiatorio, es una encerrona. Está preparado. Me estaba acercando demasiado a la verdad, tenía que librarse de bien. Qué gracioso. ¿Tu mujer y el repartidor de picha querían librarse de ti? No, no. Sí, sí, me iban a golpear. Hijos de puta, iban a liquidarme y robarme mi dinero. Fue en defensa propia. O sea, que tu mujer y el pichero estaban allanando tu cama, y tú les mataste. No, yo no he matado a nadie. Es una trampa. ¿No me ha escuchado? Ah, ya lo pillo. Tu mujer y el pichero urden un malvado plan para atenderte una trampa. Se suicidan en tu cama, con tu arma. Se cortan en pedacitos en tu bañera con tu motosierra, y luego te atraen al patio de atrás, donde esperan pacientemente bajo el rosal para inyectarte UV. Cuando estás a su merced, vierten sangre sobre ti y llaman a la policía. ¿Algo que añadir? Eso es. Ojalá fuera tan fácil. Y sé que parece una locura, pero no estaban solos. Es algo mucho más gordo. Básicamente, todos los repartidores están implicados. El cartero. Y eso quiere decir que todo el gobierno está implicado. El cartero me lo dijo. Así que no tenemos más que ponernos en contacto con el cartero, y ya tenemos la prueba. Verá, no va a ser posible. Está muerto. El cartero ha muerto. Seguro que la fiscalía no se pondría dura contigo si te entregaras ahora mismo, y nos dijeras dónde has enterrado el cadáver. Supongo que no estará bajo el mismo rosal. Ve lo que le digo. A esto me refiero. No me escucha. No comprende lo serio que es esto. Vale. ¿Te gustaría seguir adelante con esto? Deme una pistola y suélteme. Lo solucionaré todo en un momento. Mira, listillo. Se acabó la comedia. Cállate mientras apunto toda esta mierda.